En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villa Real, sin rumbo y por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sol, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y pandango, la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de islas, se le perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Fado, soy estefado por las tableras, bebe, bebiño amargo y porque canta con tristeza, por los ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, Fado, que me falta su boca, Fado, porque me faltan sus ojos, Fado, porque se fue por el río, Fado, porque se fue por la sombra. Dice que fue un te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche los barcos, de contrabando, pa'l langostino se fue, Y en la sombra del río un disparo sonó Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción Ay, María portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro Soy estepado por las tableras Donde debe villo amargo y porque canta con tristeza Con unos ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, que me falta su boca Fado, porque me faltan sus ojos Fado, porque se fue por el río Fado, porque se fue por las sombras Fado, porque me faltan sus ojos Fado, porque me faltan Fado, porque fado Fado, fado, fado Fado, fado, fado Fado, fado, fado Fado ¡Gracias!